Buenos días a todos, aquí Mr. Freddy456 y bienvenidos a Pokémon Glazed Herlock Bienvenidos chicos a esta gran serie, bueno vamos a continuar Estamos aquí con Kareaga84R, Glazion, Nolan, Silveira y Val Y hoy gente, hoy toca enfrentarnos a el líder de gimnasio Que como ya dije antes en el episodio anterior Puede o salvar el bloque o puede destruirlo Perdón, así que muchísimo cuidado Subí a Kareaga el 33 porque la verdad que es Él solito se va a tener que hacer todo el gimnasio Porque 84R está a nada de subir de nivel Y si sube de nivel, me pin a lo que estaba Que básicamente 84R está a nada de subir de nivel O sea, no a nada, a nada Pero si está próximo y creo que No lo puedo, o sea, no tengo que usarlo tanto Porque se podría extra levelear y eso sería un problema muy serio para el gimnasio Porque solamente tendría a Kareaga y a Glazion Que sin ser malos Pokémon, pues no es lo mismo que tener un tipo de fuego en el equipo Que por cierto, si llego a ganar este combate Lo último que haré en el episodio O sea, si gano este combate, claro Lo primero que haré en el Lo último que haré en el episodio será Euro Bueno, justamente tendría que cambiar aquí a 84R y hacer llamarada Pero estas son las situaciones que prefiero evitar O bueno, rueda fuego Me da, va a empezar con el ataque de arena Y luego, pero bueno, lo quemamos Lo quemamos y eso está bien Ahora ultra puño y pa' tu casa En fin Lo que iba a decir era que Bueno, que 84R como ven está muy cerca Y bueno, si, si llego a ganar este gimnasio Lo primero que haré va a ser evolucionar 84R a Nolan y a Silveira Pero bueno, primero tenemos que ganar sin perder a ninguno de ellos Ya, no, así no era, así no era No, ya va Ah, así No, no, así no Ya, como era, como era, como era Lleva, 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 lleva No, no, así no, así no Ah, ya va, ya va, ya va, ya va A ver, yo, chicos, yo veo que en la vida real Hielo no A ver, la vida real Hielo no es No debe deslizar tanto Ya que no Como llego, como llego hasta allá Hola Ya va, ya va, ya va, ya va Esperen Esperen Como para llegar hasta allá A ver Si hago Si hago Ah Y ahora, ¿qué? Lleva, 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 lleva Eh Ok, esto No, no entiendo Ah, vale Ok No Pero creo que yo lo tengo Creo que yo lo tengo Acabo de caer en la misma trampa desde antes O sea Ya, ¿cómo se hace esto? A ver Yo llevo años sin jugar el Pokémon Gleaves Pero no debe ser tan difícil ¿Por qué me sigo encerrando las mismas partes de antes? Si hago A ver Llevamos apenas 5 minutos de video Si veo que ya está pasando mucho tiempo Y aún no logro ningún progreso Un corto hasta ya De haberlo superado Pero Nada Nada Pero es que como yo A ver Tengo que llegar Para llegar a ese botón Primero tengo que llegar Ya Ya verdad Que yo no es lo que está Yo no había apretado Este botón Claro Y ya me tienen Bueno Ya me tienen ahí No, ya va Bueno Lo tengo Ahora sí A ver No, no, no Ya, claro Que No, no Así no era Así no era Ya A ver Cuidadito Yo creo que Me estoy empezando a frustrar un poco No, no, así no Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Sí Ya creo que voy a tener que hacer un corto hasta Pero como llego hasta allá O sea Para llegar a esa plataforma Primero tengo que llegar Ahora como llego a esta Ahora como llego a esta Ya va Ya va Ya va Ah Ok Menos mal Ok Aguante Me hace aguante Aguantame esta No, mentira Ok Perfecto Y que Que sigue Glacian Suba el 21 Genial Swainab Ok Mejora un Hidropulso Y pa' tu casa Gente Estoy un poco nervioso Porque creo que pronto Voy a tener que meterle Otro cheat De caramelos raros infinitos Y Es conocido Que en este juego Si haces ese cheat El Grobile Se convierte El Grobile De la guardería En este caso Silveira Se vuelve Un Huevo malo Así que bueno Estoy un poco nervioso Esperemos que no pase Ok La press Vamos a mantener Golpe roca Por favor Bájale la defensa Bien Canto mortal Ok Creo Que me lo puedo bajar Antes de que acabe Sí Rayo confuso Mira Si Kareaga No se hiera a sí mismo No se hiera a sí mismo Bien Yo voy a decir Que si Kareaga No se hiera a sí mismo Lo podía matar Antes de que se acabaran Los tres turnos Del canto mortal A ver Ataque rápido Pues mira Yo creo que Es mucho mejor Que latigo Sin dudas Eso Ahora Gente Mucho cuidado Porque toca el combate Contra Pérez Y Una cosita Si llega a ver el combate Contra Pérez Estoy seguro Que nos da una MT Una MO Perdón Ahora Que MO es No tengo idea No se si es Sur O si es Eh Tengo que hacer esto de nuevo Bien Ahora No se si es Surf O si es Eh Vuelo Si es Surf Pues No pasaría nada Aparte de que Tendría Un pedazo De Perdón De Ok Perfecto Lo confundimos Si lo confundimos A ver Cuidadito Falla Y ya empieza a fallar Los ataques Pero bueno El guard de bolsa Se hiera a sí mismo Ahora Triturar No lo falla Y le bajamos La defensa especial Se hiera a sí mismo Otra vez Si que Cuanto Me quita Podemos cambiar A Vale Y sale De la confusión Se hiera Cuanto Me quita De eso Por favor No falla El ataque De la Bien Manectric Vamos con Nolong Que no tenga Nada de tipo Planta Por favor Disparalo Ataque rápido Debería Debería Haberme puesto Alhaz Me debería Haber puesto Alhaz Para este combate Pero bueno No importa Manectric Fuera Iglesia Sobal 23 Genial Quilaba Vamos a tener Como a tener Rafa No me debería Quitar Nada Exacto Soy Agua Planta Soy agua Tierra Que hace Quilaba Un Quilaba Haciendo un ataque De tipo En fin Lo que decía Si me da Pero Si me da Surf Pues aparte De tener un movimiento Impresionante Con Nolong Y Careaga No pasaría Nada Pero si me da Vuelo Podría ir a Pueblo Choco Meter el chip De la piedra ¿Cómo se dice? De la piedra Noche Y podría Evolucionar A Rosa Porque si no me equivoco Surf Ok No Como quitando El hecho De que me acaban De dar Un movimiento Espectacular Pues no pasó Nada Pero Ahora vamos a ir A curar Y A prepararnos Voy a subir A Careaga Y a Gleison Al 35 Y la verdad Que poco más Puedo hacer 34 Y 35 Como digo El premio Entre comillas De ganar Este combate Aparte Que el bloque Pues digamos Se abra Va a ser Que voy A poder Evolucionar 84R Y de hecho Voy a evolucionar A 84R Mordisco Pues mira Vamos a quitar La tacarena A Nolan Y a Silveira Espero no tener Que sacrificar A ninguno En combate Y espero Que con esto No le esté Tanto sal Honestamente Estoy muy nervioso Pero bueno Allá vamos Ahora que va a pasar Si esa Es lo que Voy avisando Lo que perfectamente Se puede acabar Hoy Irina Es un reto Detrás de otro Vaya De todas maneras Mi nombre es Irina Y quiero ser Una famosa Plastilladora Para afrontar el hielo Espero La verdad Espero que si Norutu Ok Vamos con Caria Golpe roca Otro más Y le bajamos La defensa Bien Granice Me gusta Me gusta Vale De todos modos No Nada Iba a decir Algo con el Haas Pero la verdad Que no El No podía Ni Ni siquiera Lo podía Utilizar En este combate Golpe roca Otra vez Ni siquiera Deseo Se va a curar Mira Al menos Quiero intentar Tiene los restos Mira Al menos Quiero bajar La defensa Que el deseo El deseo Se volvía Chicos Yo les juro A ver Pero El deseo No se volvía En realidad A los dos O tres turnos Bola sombra Ok Hay que cambiar A A Glaze Rayo y hielo Que se esté curando Cada rato Con los restos Va a ser Un problema Poder oculto Que no se Un poder oculto Es un poder Es un poder oculto De juego Ok No quería utilizarlo Ahora Pero es que Le tengo que hacer Una llamarada Con 84R Porque si no Bueno Si lo A ver Si es más rápido 84R Está muerto Falla la llamarada Está muerto O sea Entonces Acabo lo que aquí De verdad que Mira que Apesta que Se está acabando Tan rápido Pero Es que Honestamente No O sea Entre que Ese Glazeon Se mata A todo el equipo De un golpe Y el problema Es que No Nada Se acabó Entre que Se esté curando Todo el tiempo Y ya que Ningún Ataque Ningún golpe Roca De Cariaga Le haya bajado La La defensa Era Imposible Bueno Tocará Voy Voy Diziendo que Si Si se llega El raro Caso De que Llegan Al combate Con Val De todos Modos De lo que Está perdido Porque Como se dice No Saben que Hay Siempre hay gente Que no Sabe que Estoy curando En mi casa Pero Nada Nada Imposible O sea Yo creo Que la única Forma En la cual Yo hubiera tenido Una chance Era No No Es que Me mata Todo un golpe Bueno Chicos De verdad Apesta Pero es que No podía Hacer nada Que Haya Tres Gimnasios En el Al mismo Nivel Ah Y ahora Se golpe No Es que Lo mata Un rayo Hielo Sí Perdón Bueno Chicos Una pena Que haya terminado Que lo que haya terminado Sí Pero De la que No podía Hacer nada Que haya Tres Gimnasios En el Mismo Al mismo Nivel Todo No O sea No se podía Literalmente No No Aún Me quedarían Vidas Pero No Una Otra regla De lo que Es que Como se dice Es que Si pierdo Todo O sea Si se me muere Todo el equipo Aunque no tenga vidas No Aún cuenta Como lo que he perdido Bueno chicos Que más El nuevo lo que empieza El martes Y Bueno Sin nada más que decir Me despido Recuerden suscribirse Dar like Activa la campana De notificaciones Para que youtube Lo deciese Cada vez que yo subo Un nuevo video Esténse muy atentos Ya que El Fin de semana Probablemente Revele Cuál va a ser El próximo lo que Y Sin nada más que decir Yo soy Mester Freddy Me despido Adiós